¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí se han metido en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y antes de empezar con el vídeo de hoy, les recuerdo que aquí debajo de la descripción tendrán unos enlaces para mejorar en Brawl Stars Y también unos truquitos para conseguir gemas gratis, así que hayanle un vistazo, estará aquí debajo de la descripción Y nos vemos por allá con el vídeo de hoy Como estarán viendo en el título gente, vamos a hacer una reacción, no sé si lo habré puesto en el título o qué Pero bueno, supongo que le pondré de título lo más doloroso o lo más molesto de Brawl Stars, ¿vale? Y es que vamos a hacer un reaccionando a este vídeo de Spike de Dan Meme, ¿vale? Ahora lo pondré ahí cuando vaya a reaccionar Y quiero decirles que si les gusta que haga reacciones a este... bueno, reacciones entre comillas porque no veo en mi cara, ¿no? Pero lo haré en el futuro con mi cara y demás Pero si quieren más vídeos de este estilo, déjenmelo aquí debajo en los comentarios y lo traeré, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más, dejaré también el canal real, ¿vale? del que ha subido el vídeo Aquí abajo en la descripción por si quieren echar un vistazo Y ahora sí, dentro vídeo Vale gente, ya estamos aquí, como pueden ver estamos en YouTube, ¿vale? Y la traducción del vídeo que vamos a ver es exactamente lo que he puesto aquí en mi título, ¿vale? Para que puedan buscarlo fácilmente Eso sí, lo he puesto traducido al español Bueno, otra cosa, no pondré el sonido por si acaso tenga copyright Ya que ha puesto música ahí interesante, ¿vale? Pero por si acaso tenga copyright le pondré yo mi música Pero con la música hace bastante más gracia Así que les recomiendo que se pasen por su canal original Y así pues está mejor, la verdad, ¿vale? Así que vamos para allá, iré pausando el vídeo para ir comentando poco a poco Todo lo que veamos, ¿vale? Y pues, como dije antes, el vídeo se llama Lo más molesto o lo más doloroso de Brawl Stars Le damos ya al play Empezamos, vamos a ver qué tal Y vamos para allá Empezamos, ¿no? Conectando el servidor Media hora, ¿vale? Normal, normal que sea molesto, ¿vale? Buscando jugadores, media hora otra vez Tío, esto me pasa sobre todo Vamos a posar un momento Esto me pasa sobre todo cuando Empiezo Me toca un nuevo Brawler Lo sé porque me ha tocado genio ayer mismo, ¿vale? Cuando ustedes estén viendo este vídeo Pues me he tocado genio Y buscando partida al principio Se pega lo más grande, tío Es que se puede tirar como mínimo 5 minutazos Para buscar cada partida Si no juegas en supervivencia Si juegas en partidas por equipo Si juegas en supervivencia Te emparezcas sobre todo con bots Vamos a seguir Vamos a ver Dios mío, qué rabia da eso, ¿eh? Dios mío Vale Esto es que yo creo que esto Va muy rápido Y habría que ir parando El vídeo dura un minuto y pico Y yo creo que lo clave es ir parando, ¿no? Aquí vemos a... Que puede ir Tic Por el rinconcito Sin esperar a la rosa Que sale de la nada Y te revienta Eso jode que flipas Eso jode una pasada Ahora ahí La Piper intentando darle al Bull Y falla 10.000 tiros Y no le da ni uno León con 499 Fillas Que madre mía Le faltaba una para las 500 Y ahora como siempre Pues empezará a bajar copas El pobre, ¿vale? Y madre mía A todos nos ha pasado eso, ¿vale? De que te queda una copita o dos Para poder subirlo de rango Y luego empiezas a bajar ahí Que dices Madre mía ¿En qué momento? Tenía que haberlo dejado Dios mío Bueno, luego aquí vemos Que tiene casi para una mega caja Para una caja grande, perdón Y luego tiene solamente 11 fillas De una caja normal Madre mía Que a ver cómo te has hecho esto Y vamos a seguir viendo, ¿no? Ahí Bull Que... Madre mía tú Madre mía Equipo así es el que me toca a mí siempre, ¿vale? Equipo del que se marca en propia Madre mía Vamos a volver a verlo Porque es que me parece absurdo Coge el balón Tira No sé Hacia dónde intentó tirar Bueno, lo del Wi-Fi Lo del Wi-Fi Madre mía Típico equipito Que se queda parado En balón Brawley Y en todo, ¿vale? Los AFK Que se quedan siempre Y te quedas como Joder Lo podíamos haber parado, ¿vale? Luego A ver Las cero fichas Tener que pegar 3000 cohetes Supongo O es lag No ¿Ves? Tener que pegar 40 cohetes Para abrir una caja, tío Madre mía ¿Cómo no? ¿Cómo no? 3, 2, 1 Tira Y madre mía Justito Justito en la línea Se para Y te quedas empate Eso me ha pasado Como dos veces Por lo menos En lo que llevo jugando Brawl Stars No es que sube la pasar, ¿no? Pero sí que me ha pasado Y me he quedado como ¿En serio? Supercell No podías haber dejado Que la pelota Termine el recorrido Por favor Que madre mía Cómo te quedas ahí A mitad Vamos a ver qué más Ahí cuando se ponen a burlar Se tira Y gol Por mucho que intentes pararlo Era imposible Vale, aquí Vamos a ver Cuando tiene todas las gemas Madre mía Madre mía Gente Se viene lo épico, ¿vale? Se viene lo épico Lo que a todos nos ha pasado No me digan A quien no le haya pasado Por favor pónganmelo en los comentarios Que le voy a dar corazón ¿Vale? A quien no le haya pasado esto Porque vamos Tienes toda la suerte del mundo Que el primo Se coja todas las gemas De tu equipo ¿Vale? Es el gen carrier Del equipo? Se coge las 10 gemas Y miren lo que hace Miren lo que hace ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Madre mía Se ha ido al campo contrario Se ha lanzado con todas las gemas Y ahí va a perderlas todas Esa cara Esa cara se me queda a mí Ha sido baneado Y aquí acaba el vídeo ¿No? Vamos a poner ese momento otra vez Porque ese momentazo Dios mío Ese momentazo Vamos a ver Lo más importante Madre mía tío Es que esto jode Que flipa Mira Ya es que la tenía ganada Es que la tiene ganada Hazte para atrás Corre para atrás Madre mía Y esto sobre todo con random Y pierde las gemas ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esa cara se me queda a mí Esa cara Exactamente Pero con más cara De querer matarlo ¿Vale? Y bueno gente Vamos a Brawl Stars Y bueno gente Eso ha sido todo por hoy Sé que ha sido algo Un poquito distinto Pero si veo que esto Es bastante apoyado ¿Vale? Pues seguiré trayendo más Reaccionando a tipos De este vídeo Porque este chico De verdad que sube cosas Bastante buenas Recuerdo que les dejo El canal aquí abajo En la descripción Sube cosas bastante graciosas La verdad Y que de verdad Que nos pasa a todos No me jodan Eso les pasa a todo el mundo Así que gente Si este vídeo es bastante apoyado Incluso ¿Vale? Me lo pensaré En subir algunas reacciones Con mi cara Ya que ahora mismo Llegamos a 50.000 Nos queda prácticamente nada Gente Y pues quizás Me piense en subir algunos Reaccionando con mi cara Y demás Después de enseñarla Claro Después de enseñarla Ya veré como lo hago ¿Vale? Ya veré si Como me busco la vida Para grabarme en la cara Mientras reacciono Y demás Y gente Nada más Espero que les haya encantado El vídeo Y si es así Revienten el botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten Se lo agradecería muchísimo Pero que muchísimo Y Nos vemos en el próximo vídeo Gente Chao ¡Suscríbanse para más! 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 ¡Suscríbanse para más!